El módulo para el canje de armas continúa en la ciudad y ahora fue colocado en los bajos de Palacio Municipal y está destinado para todos aquellos ciudadanos que tengan armas servibles o inservibles en casa y que quieran entregarlas para hacerse de un dinero. No habrá ninguna pregunta sobre cómo se obtuvieron las armas, indicó el sargento segundo de materiales de guerra, Antonio de Jesús López Santos. Hay poca respuesta, pero la hay, así es, no como esperábamos, pero ahora sí que la gente pone de su parte y bueno, poco a poco vamos recolectando armas que la gente ya no ocupa, que no quiere y pues se le cambia por algo monetario, en respectivo conforme el arma. ¿Cuánto tiempo van a permanecer aquí ahora en el centro de Ojo de Palacio? Pues ahora sí que es indefinido el tiempo porque estaba programado nada más hasta la semana pasada, pero ahorita ya se está prolongando una semana más y la verdad ahora sí que conforme, respecto a la respuesta que tenga la gente, es conforme se va a ir prolongando. ¿Se llevarían ese módulo a otros parques de la ciudad, por ejemplo en otras colonias? Este, de hecho se ha estado moviendo, la semana pasada estuvimos en otra colonia, esta semana vamos a estar aquí en lo que es Palacio, igual en otros municipios no está fijo en sí el módulo de canje de armas, se está moviendo. ¿Qué tipo de armas se han recogido, señor? Desde pistolas, revólver, armas largas como son escopetas, rifles. Dijo también que por instrucciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, en todos los municipios los módulos de canje de armas son llevados a las diferentes colonias de las ciudades, pero todo depende de que la ciudadanía se decida participar en esta despistolización. Tenemos un tabulador donde nos especifica la cantidad monetaria que se va a canjear, si un arma es nueva, si un arma está en uso o si un arma no sirve. ¿Algo más que quiera usted, un exhorto a la comunidad para que vengan? Pues ya mucha gente está enterado de esta campaña y aquí estamos en compañía de representantes del municipio y bueno, la gente le hacemos la cordial invitación para que venga a hacer un canje de armas por algo de dinero, si es que tiene armas, cartuchos, granadas. Desde Playa del Carmen, para Notivisión, Lourdes Mata. La Cámara de 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 la